¡Suscríbete al canal! 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 frijoles, caraotas, lentejas, pues nos van a aportar mayor cantidad de aminoácidos esenciales que son los que necesitamos en nuestro cuerpo. Mira Roxana, ya para finalizar, escribe el señor Carlos Giordano, buenos días a la invitada, ¿qué comida suave me recomienda darle a mi hija que tiene dolor estomacal? Pudieran ser, también ahorita hay un repunte ahí de problemas de estómago, se están registrando pues algunos casos de diarrea, pero también por ejemplo la gente de gastritis, que además la gastritis es como, tú sabes. Primero hay que ver el origen de ese dolor, sería un poco irresponsable si yo ahorita le indico algo, pero sin embargo si es un dolor normal o que no se trate de problemas infecciosos, virales, podría consumir algo de carbohidratos en pequeños volúmenes, frutas, el consumo de proteínas un poco reducidos y por supuesto el consumo de grasas saturadas, frituras y frituras y esos alimentos muy copiosos, eliminarlos o disminuirlos. ¿Cuál es la recomendación para la cantidad de horas de ejercicio que uno debería hacer diariamente y cuántos días a la semana? Ok, entre 40 y una hora es lo que se recomienda para mantener, para mantener el cuerpo activo y saludable, por lo menos unas tres veces por semana. Hay personas que dicen, tengo que caminar mucho por tema de transporte, ¿eso lo puede tomar esas horas de caminata como tema de ejercicio? Sí, lo puede tomar como actividad física, sin embargo lo que nosotros recomendamos es una actividad física entre moderada y fuerte y las caminatas son leves. Pedro López, ya para finalizar, escribe, en mi casa somos un desastre, comemos carne siete veces a la semana, cuando comemos ensalada es con mayonesa. Ok, Pedro, bueno. Buen paciente, Rosana, y señor Pedro, escríbele a Rosana y ahí ella los va a atender. Sí, Pedro, tienes que disminuir el consumo de carnes rojas, porque también el consumo excesivo de muchos alimentos provoca acumulación de ciertos elementos. Yo te recomiendo que en tu alimentación incluyas también pollo, pescado y otras proteínas como las que mencionamos anteriormente, entre ellas las leguminosas, las caraotas, los granos, los frijoles. Además que ahorita se ve mucha receta de cómo preparar estas carnes como de hamburguesas, pero base de granos y además que son tan divinas, ¿no? Sí, en mi Instagram, de hecho, está una de las recetas. Ya voy a ir para allá, correr a buscar esas recetas, porque en estos días probé una y dije, bueno, esto es una maravilla, y sabe de verdad carne. Sí, son muy ricas, saben a carne. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, si usted quiere saber además de alguna buena receta para cocinar saludable, para comer saludable, corra a Nutrición y Más. Es la cuenta de Roxana Pérez, nutricionista y además especialista en nutrición deportiva, y antropometrista, antropometristas. Así que usted por ahí, sígale en sus redes sociales, a ti te despedimos y por supuesto te agradecemos el hecho de haber venido. Gracias, María. Siga haciendo tu trabajo con tanto cariño. Hacemos pausa, ya venimos con más. Recuerden nuestra etiqueta EN Alimentos, nuestras redes sociales, arroba entre noticias GV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!